Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. Y ya estamos en compañía de Mario Santucho, director del equipo editorial de la revista Crisis, y también fue en otro momento integrante del colectivo Situaciones. ¿Cómo estás Mario? Gracias por venir. Todo bien, che. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Estabas arriba? Siempre un gusto. Así es, estábamos reuniendo en el mapa a la policía. Somos vecinos. Sí. Mario, bueno, en principio vamos a mostrar acá, esta es la última revista Crisis, que salió acá arriba, está bien ok. ¿Esta tiene fecha de presentación ya? Sí, de hecho quería anunciarlo acá, dar la primicia. Adelante, este es el momento. Primero de noviembre, viernes próximo, o sea, este viernes no el otro, viernes primero de noviembre, y va a ser en un lugar nuevo porque nos invitaron a las facultades sociales en el marco de las tomas. Me habían chusmeado, sí. Va a ser la presentación, así que va a estar interesante. Buenísimo, facultades sociales que, no sé si estará tomado por entonces, pero es un hito de lucha en este momento que está bueno. Exacto, vamos a ir ahí a... Salen del Morán. Salimos del Morán, sí. Y de esa zona de la ciudad que para quienes vivimos del otro lado es bastante lejos. Sí, así que va a ser más ahí en Constitución a las 19 horas. Buenísimo, buenísimo. Primero de noviembre, 19 horas en las facultades sociales. Quiero arrancar por acá, Mario. Voy a mostrar esta, esta ya, no está... Pero bueno, las crisis son de largo aliento también para leer. Es cierto que perduran, tienen sobrevida. ¿Este fue la que se agotó primero? Exacto, es el primer número que se agotó, sí. Sospecho yo que porque tuvo al final de la revista la nota que escribe Mario, que se llama ¿Quién entregó a mi viejo? Voy a leer una parte y te voy a preguntar algunas cosas sobre esto. Vamos por acá. El lunes 19 de julio de 1976, cerca de las 15 horas, cuatro miembros del ejército al mando del capitán Juan Carlos Leonetti ingresan a las patadas al departamento B del cuarto piso de un edificio en Villa Martelli. Se arma un tiroteo en el que muere el mencionado capitán y los dos principales dirigentes del partido revolucionario de los trabajadores PRT Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga. Como sospechan, Mario Roberto, el padre de quien es nuestro invitado. En realidad, Mario Roberto resulta gravemente herido y es trasladado al regimiento de Campo de Mayo, donde fallece pocas horas después. También en el departamento estaba el Inán Delfino, la mamá de Mario, que fue secuestrada y permanece desaparecida hasta el día de hoy. Acá, Mario, lo que marcás es que hay una obsesión que vos tenés desde que tienes un uso de razón de saber quién los entregó, quién dio el dato de que en ese departamento de Villa Martelli estaba la comandancia del PRT. Vos contás en la historia que hay como tres hipótesis. Me gustaría deterarme sobre la que más desarrollás, la que más sustento tiene, y sobre todo que es aquella a la que se le suma un dato más. ¿Podemos avanzar por ahí? Sí, como decías, había tres hipótesis. Una que es la que yo siempre vi más verosímil. Básicamente lo que cuenta es que había una persona que era colaborador, simpatizante, cercano, integrante, no se sabe del todo bien, o no se sabía del todo bien del PRTR, que le secuestran a su compañera, el ejército lo secuestra, y él, a cambio de la liberación de su compañera, ofrece una cita con una persona que es de la dirección del buro político del PRT, el Gringo Mena, que efectivamente abrió una reunión ese día a la mañana, el 19 de julio del 76, más temprano, creo que a las 9 o 10 de la mañana, ahí cae el Gringo Mena, y el Gringo Mena, cuando cae, tiene un papel en su bolsillo que es una especie de contrato de alquiler de un aparato de nebulización, que en esa época no se compraban como hoy, sino que se alquilaban en las farmacias, su hijo era asmático, y en ese contrato de alquiler estaba la dirección de la farmacia, el ejército va a la farmacia, y ahí encuentra el departamento, y van al departamento. Ah, mirá, claro. Y en el departamento estaba mi papá, todo para el sindical, sin que supiera el ejército que estaba ahí. Claro, porque eso hubiese sido un encuentro entre la comandancia del ERP y la comandancia de Montoneros. Ahí es donde se desprende una hipótesis que vos descartasen. Sí, esa es la otra hipótesis. Sí, hay dos hipótesis. Dos hipótesis, una es que Montoneros, efectivamente, ese día tenía que haber habido una reunión entre el PRT y Montoneros, porque mi papá se iba al día siguiente, el 20 de julio del 2016, se iba al exterior, ya había decidido su salida del país, junto con mi mamá, y él se queda, en realidad ya se tendría que haber ido, y se queda solo por esa reunión con Montoneros, que se suspende de manera inesperada. Entonces, una versión diría que esa suspensión, y bueno, por el lado de Montoneros vino... Permite suspicacia. Sí, yo creo que no es así, y la otra versión era que había un infiltrado importante en la dirección del PRT, que yo también en principio la descartaría. La más verosímil es esta, por una serie de indicios, que son los que yo de alguna manera recopilo ahí, que durante todos estos años... ...y en realidad este artículo, esta investigación se publica, porque aparece un documento, hace relativamente poco, que parecería concluyente. Claro. Que es un cable desclasificado de la CIA, que dice... Bueno, cuenta esta versión, esta otra versión que habíamos encontrado en otros materiales, documentos previos, y de alguna manera la confirma, y además dice el apellido de la persona que habría entregado al gringo Mena, y a través de él llegaron a mi papá. Ahora está escrito Gustavo López Arguello. Le hago otra partecita de la nota. Escribo todo esto porque mañana tengo la tan postergada cita con él, con el propio López Arguello, necesitaba pensar en voz alta y darme un poco de valor para encarar este trance crucial. Yo tengo la obligación de preguntarte cómo te fue en esa reunión, aunque sospecho que por ahí no me vas a contar porque lo van a publicar acá después. No, no, sí, te lo contaría. No, no, en realidad no te puedo contar demasiado porque yo lo fui a ver efectivamente y esta persona lo niega. El problema que hay es que no es del todo... Es difícil creerle, del todo. Claro. Entonces, de alguna manera seguimos en la misma situación, que básicamente consiste en no poder confirmar la hipótesis ni tampoco descartarla. Claro. De todas maneras, obviamente tenemos muchos más elementos. Esto me mete, nos mete en un trance complejo, que sigue siendo complejo. Claro. Pero me parece que el dato es este, que no se puede ni confirmar ni descartar. Con lo cual, todo esto tiene que ver con una búsqueda sobre qué es la verdad hoy también. Y me parece que esta condición de no poder ni confirmar ni descartar dice mucho de nuestra relación hoy con la verdad. Total. A mí me parece algo parecido a la figura del desaparecido. No está ni vivo ni muerte. En este caso no está ni... Ni se puede confirmar ni se puede descartar. Claro. Es una especie de nebulosa de la que no podemos del todo salir, que nos tiene atrapados. Sí. Y creo que esta es la condición nuestra de nuestra generación o de nuestra época. Y que, bueno, tenemos que ver qué hacer con eso. Es un desafío muy interesante del cual no se trata ni de quejarse, ni de alarmarse, ni de volverse loco, sino de atravesar esa condición que es la que nos toca. Sí. Y tomando alguna posición al respecto, porque es cierto que no haya esa dureza que puede tener una verdad que te permite tomar posición alrededor de eso. Lo cierto es que mientras uno va acercándose o aproximándose a esos datos duros y si quieres, si los precisáramos, te están agrediendo y te están provocando. Quería meterme en una figura que ustedes están usando en crisis. Creo que fue tapa incluso de un número anterior y en la nota editorial del último número también lo retoman, que es esta figura de el par víctima o combatiente. Sobre todo a la luz de esta conversación que tuvimos antes. Inevitablemente en la Argentina pensar en yo pienso en un combatiente pienso en Mario Roberto. Lo que me pregunto es cómo están pensando la idea de combatiente porque en el par la elección yo descartaría víctima naturalmente pero cómo están pensando al combatiente 50 años después porque insisten con esta palabra es un poco una provocación es un poco un che avance. Sí, a ver yo creo que la discusión está puesta y un poco la investigación también pone en juego esta investigación de la que estábamos hablando pone un poco en juego eso y el dilema es cómo construimos nosotros las figuras que precisamos para estos momentos que vivimos la sensación es que la figura de víctima no nos sirve más si en algún momento nos sirvió o si en algún momento nos tuvimos que politizar como víctimas o nos tuvimos que hacer cargo de esa condición y politizarla y construir un trayecto activarnos en torno a esa a esa figura creo que ya es tiempo de pasar un poco de pantalla de pasar un poco ¿qué es la figura de la víctima? bueno, la figura de la víctima es la figura de la derrota del que intentó algo y fue derrotado efectivamente fue aniquilado en el caso de nuestros viejos por eso efectivamente hay toda una generación las madres las abuelas los organismos de derechos humanos un poco se configura en torno a la víctima y logran hacer algo muy interesante con eso o sea que no es un problema con la condición en sí el problema es que cuando nos quedamos cómodos en esa posición de la víctima cuando nos acomodamos ahí y con un consenso democrático consolidado ese que también implica todo un posicionamiento frente a estas agresiones es una especie de paciencia democrática y un poco lo que están sacudiendo me parece ustedes es eso por un lado para dar cuenta de que donde hubo una víctima es porque hubo un combatiente o sea no es que la víctima surgió porque los militares eran muy malos o sea eran malos pero se pusieron muy malos porque tenían razones para ponerse malos y esas razones son las que nosotros tenemos que recuperar que eran esas gentes esos combatientes gente que quería hacer la revolución por ejemplo que pensaba que ese capitalismo estaba muy mal que se podía vivir de otra manera que tenían cierta ética de la justicia que era muy interesante que tenían un compromiso un nivel de compromiso muy grande que lo que decían decían lo que pensaban y hacían lo que decían gente que además se organizaba el otro día decía eso como esa generación era una que soñó en serio que soñó con la revolución que soñó con un cambio social que soñó con con otra forma de vida radicalmente distinta o sea que tenía un deseo muy profundo y no solo eso sino que además construyó organizaciones construyó vida colectiva construyó hipótesis construyó formas de lucha a la altura de ese deseo tan radical son dos cosas que tenemos que recuperar y yo creo que eso es muy importante hoy sobre todo cuando estamos frente a lo que estamos estamos frente a un gobierno que nos está hostigando de una forma muy clara económica social y además con una violencia estatal muy clara y una violencia para estatal muy fuerte y frente a eso entonces nosotros tenemos que elegir si nos dedicamos a quejarnos y a apelar a un supuesto orden democrático que nos debería garantizar ciertas cosas o tenemos que asumir que contra este gobierno hay que luchar y hay que luchar en serio y hay que luchar no simplemente por una alternancia hay que luchar por tirarlo abajo y recuperar esas cosas olvidadas que son el deseo de la revolución que es organizarse para hacer una revolución o que es también lo que nuestra generación vivió en el 2001 que fue tirar abajo un gobierno que era un gobierno de mierda y eso no era no fue ni percibido socialmente ni vivido como un golpe de estado ni como una cosa antidemocrática todo lo contrario fue quizás el hecho democrático más importante de nuestro siglo quizás es cierto que había un contexto de crisis que yo no descarto que ocurra en este tránsito digamos conforme al programa que está en curso y que después desencadena en este 2001 con una gran movilización pero había un contexto de crisis cuando vos decís que se caiga tirarlo institucionalmente como lo imaginas eso como una transición agotado el gobierno de Milley deslegitimado con las movilizaciones que ya están empezando a escalar supongamos que esto se profundiza y la situación es agobiante imaginas institucionalmente que ocurra que en el Congreso no sé la verdad que no sé a mí me parece que que eso son cosas que surgen en un proceso yo creo que de hecho nosotros hablábamos mucho en esa época me acuerdo en el 2001 cuando estábamos en el colectivo situaciones pensando esa dinámica nos dimos cuenta que surgió algo ahí un tipo de poder de nuevo tipo que no había sido pensado que era la idea del poder destituyente una capacidad destituyente muy fuerte habitualmente la política siempre pensó nunca pensó en términos de poder destituyente siempre pensó en términos por eso de alternancia o sea el poder siempre era un poder instituido entonces la política solo se pensaba en las instituciones solo se pensaba como representación la idea de una crítica de representación fuerte surge en el 2001 y surge a partir de un movimiento destituyente muy fuerte por eso nosotros nos dedicamos de qué se trata esto que no tiene una alternativa porque te decían pensamiento único en esa época si había el fin de la historia se había caído el campo socialista estaba el neoliberalismo en su apogeo todo el mundo te decía pero y vos por qué cuestionás o por qué te quejás si no tenés alternativa que eres el horizonte y nosotros sabíamos qué decir de verdad pero sin embargo sabíamos que lo que estaba estaba muy mal y que había que terminar con eso entonces ahí surgió un poder destituyente claro nosotros en esa época pensábamos en la necesidad inmediata de que ese poder destituyente deviniera poder constituyente no necesariamente instituyente pero sí que constituyera una nueva comunidad una nueva imaginario institucional yo creo que hoy lo que estamos viviendo es que la gran fuerza que tiene el gobierno actual la ultraderecha hoy es que tiene una voracidad destituyente impactante sin ninguna pretensión de instituir nada no absolutamente o sea lo que dicen es nosotros queremos llegar al gobierno para destruir al estado así lo ha abierto entonces mirá la potencia que tiene la fuerza política que tiene eso y nosotros hemos dejado eso de lado que fue una fuerza muy grande cuando nosotros logramos pensar eso articularnos con eso y liberar una energía una potencia social que sabía una serie de verdades que son las que están olvidadas que es que esto no va que un gobierno no va neoliberal un gobierno progresista no va un gobierno desarrollista no va no va no va y hay que hacer un cambio de fondo y eso lamentablemente es lo que la ultraderecha se hizo cargo y desató un poder instituyente grandísimo estamos con Mario Santucho director del colectivo editorial de revista Crisis Mario marcabas recién al gobierno también está sostenido sobre una base plebeya más menos grande ustedes sacaron una nota en el portal digital con Rodrigo Nunes el filósofo brasilero que sacó un libro hace poco que llamaba bolsonarismo nuevas derechas una cosa así y es interesante lo que ocurre en Brasil porque hay como cierto desfase temporal donde allá el bolsonarismo perdura como una fuerza social habiendo el líder ya perdido sus elecciones como si estuviesen dos años adelante tres años adelante no digo que esto ocurra acá me interesa preguntarte si vos ves que el mileísmo si es una fuerza que tiene sus valores que tiene sus conceptos su potencia ves que se va a instalar un poco en el escenario sobre todo de eleccionario pero en el cotidiano digamos lo ves que se está como arraigando en la cultura argentina política yo no sé si se está arraigando en la cultura evidentemente hoy por ejemplo si haces una encuesta creo que el otro día leí alguna que incluso de manera espontánea la gente lo que más se define es como o sea un porcentaje bastante alto de gente se define como libertaria ya sí o sea que efectivamente se está construyendo una identidad en torno a lo libertario propiamente eso yo no sé qué capacidad de inscripción tendrá de vuelta en la cuestión más superestructural o del orden de las identidades pero a mí me parece que hay un plano más importante que ese que es el de las sujetividades ¿no? la uno podría decir la cultura la famosa batalla cultural digamos como ciertos elementos de sentido común que son menos superficiales o menos macizos que una identidad política sí pero que capaz que son más importantes ¿no? y yo creo que ahí sí hoy la ultraderecha por ahí ya no el mileísmo sino la ultraderecha puede ser que el mileísmo perviva a mí me cuesta pensarlo hay un nombre por ahí pero no claro yo creo que yo creo que al gobierno le va a ir mal creo sí creo que espero y creo hay mucha gente que me merece respeto y que plantea esto de que es muy difícil que le vaya bien pero me parece que la pregunta que vos hacés es muy importante porque eso no significa que lo que generó el plafón que generó las condiciones por las cuales llegó mi ley al gobierno se mantengan con bastante fuerza como una conciencia de consumismo rentística financiera muy fuerte un odio grande por ciertos valores progresistas nacional populares que durante todo este tiempo que siempre fue fuerte ese odio el golilismo pero que quizás hoy tiene una conjugación distinta eso sí y cierta lógica antifeminista antifeminista creo que eso puede tener más pregnancia porque tiene un sentido histórico fuerte que además es universal es global y con eso sí vamos a tener que lidiar de acá en adelante Mario la seguimos en otro momento nos quedamos sin tiempo gracias Che por pasar por acá muchas gracias a ustedes nos vemos el 1 de noviembre el 1 de noviembre ahí en las facultades sociales 19 horas Mario Santuccio director del colectivo editorial de revista Crisis y Otrora integrante del colectivo Situaciones arroba algo con R en Instagram arroba algo y en bajo con R en Twitter esto pasa en la tribu